Decía, soy Fernando Seco, soy el responsable del área de GRC de S2 Grupo y lo que iba a hacer era un breve análisis, tampoco para no aburrirles, sobre la vinculación que pueden tener el despliegue de un SOC, en este caso un CIBESOC, con todo lo que es el cumplimiento normativo en el que las organizaciones están expuestas. No voy a centrarme en una vertiente más técnica de la implantación de despliegue de un SOC, sino en una vertiente más organizativa. Y bueno, después de la entrada tan espectacular que ha hecho Juan Luis y con esa conexión en remoto y demás, pues tenía que buscar algo para entrar también un poco y llamar algo la atención. Quería haber sido, o podía haber sido un poquito más explícito y haber puesto una foto de un famoso futbolista portugués que se ha comprado recientemente un coche como este, como un capricho, uno más de sus caprichos. Y lo que quería era un poco introducir la idea de que, bueno, pues un SOC no es un capricho. Es decir, el hecho de que las organizaciones estén invirtiendo en ciberseguridad no es una moda, no es algo que esté, que sea muy cool ahora, ¿no?, que esté muy de moda, que se lleve. Esto es algo muy serio, es decir, esto es algo que además las organizaciones hace ya tiempo que en los comités de, o en los consejos de administración de las compañías ya la ciberseguridad ha entrado y son conscientes de la necesidad de invertir para proteger sus procesos de negocio. Estamos hablando además de que esto no es una tontería. Es decir, estos son datos de este mes, de hace, no llega a 15 días, datos del Centro Criptológico Nacional, donde se espera, la previsión es que se llegue a final de año a unos 38.000 incidentes de seguridad en las compañías. Hay un poco la evolución que hemos ido teniendo a lo largo de los años y, evidentemente, el crecimiento es asusta y una comparación entre lo que pasaba el año pasado y lo que pasa este año. La idea es que, un poco incidir en ese aspecto, de que esto no es una moda, desplegar o montar un centro de operaciones de seguridad, bien sea propio o bien sea a través de la contratación de servicios de un centro, de una empresa especializada que preste servicios de seguridad para que monitorice, para que gestione la seguridad de nuestro sistema de información, no es un capricho. ¿Y por qué viene todo esto o en qué está basado? Bueno, esa es una idea que se ha comentado ya, se ha digitalizado hasta el agua, como estábamos comentando. Esto es un pequeño tsunami que viene, que no se puede parar, todo está cambiando, todo depende de la tecnología. Perdón, me pasé. Además, todos los sistemas están interconectados, todo está, como estábamos comentando antes, hasta la cafetera que comentaba José Rosselli, está hoy en día conectada a Internet. Y además, cuando decimos que lo conectamos todo, es literalmente todo. O sea, estamos convergiendo tanto, como comentaba Juan Luis, lo que es la tecnología puramente IT, la tecnología de la seguridad de la información convencional, como la parte OT, la tecnología asociada a las operaciones, como incluso la parte de consumidor, de lo que es la tecnología que tenemos en casa, con los ejemplos que estábamos comentando, de poder en remoto, pues eso, activar la calefacción, monitorizar lo que está pasando, conectarme a una cámara, etcétera, etcétera. Todo está convergiendo. Y eso lo que implica es que el riesgo, lógicamente, aumenta. Quiere decir, si estamos hablando de que conectamos nuestros sistemas de información de todo tipo, de que el impacto, por tanto, al estar dependiendo de todos los procesos de negocio de las organizaciones, depender de la tecnología, el impacto ante un posible incidente va a ser muy alto, que la probabilidad de que ocurra por esa alta conectividad o hiperconectividad a la que estamos expuestos es tan alta, pues, evidentemente, el riesgo al que nos exponemos es muy grande. Estos son datos del World Economic Forum, el informe de este año, donde si vemos, aunque no se ve muy bien, pero en el cuadrante superior derecho de mayor probabilidad, mayor impacto, pues, se encuentran ese cruce de ejes los ciberataques. Es decir, como estamos comentando, o la idea un poco que quiero transmitir es que esto de montar un SOC, esto de contratar servicios de seguridad gestionada en un entorno IT, en un entorno OT, o en ambos casos, no es una moda, sino que está plenamente justificado. Este es otro informe de la compañía Allianz de Seguros, donde es, de este año, los riesgos globales, los top ten de los riesgos globales, en segundo lugar, los ciberincidentes, después de lo que es interrupción del negocio, del funcionamiento de las grandes compañías. Esto es una realidad, y por eso las grandes organizaciones, y por eso los organismos que regulan el funcionamiento de las compañías, como puede ser en este caso el NIST, se están preocupando por ello, y están intentando, están definiendo marcos, modelos de trabajo, para que la ciberseguridad se gestione de una manera adecuada en las compañías. El NIST publicó en su momento el framework de ciberseguridad, donde establece una serie de fases de cómo debe comportarse una organización a la hora de gestionar un ciberincidente, y habla, pues como vemos, desde fases que van desde la identificación, pasando por la protección y la detección, la respuesta, y la recuperación ante un determinado incidente. Y yo quería centrarme, porque estamos hablando de un shock, en la parte principalmente de la protección y de la detección. Es decir, un shock principalmente lo que aporta son capacidades de defensa, de detección, de prevención y de detección principalmente. Después, en lo que es la respuesta, si tiene capacidades de hacer, pues el centro pueda actuar, responder a ese incidente, y gestionarlo de la manera adecuada. Este es otro ejemplo de un diagrama de errado, donde en la parte inferior estamos viendo las capacidades que un análisis concreto de una organización, en la parte de detección o en la parte de protección, tiene, en función de una serie de aspectos o de controles que este marco de referencia propone a las organizaciones a la hora de medirse, a la hora de decir, bueno, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo bien, yo por mis propios medios o por los medios que contrato para poder llevar a cabo mis procesos de negocio de una manera segura. Como decimos entonces, esto no es un capricho, sino que en realidad un shock, un centro de servicios de seguridad gestionada, ya sea propio o sea externo, es una necesidad para garantizar la continuidad de los procesos de negocio de una compañía. Pero es que además, en muchos casos es una obligación, no es solamente una decisión voluntaria que una organización dice, mira, me preocupa, soy consciente, quiero trabajar en esta línea, sino que además es una obligación. Vamos a ver una serie de figuras legales, de normas, de aplicación a muchas de las compañías que forman parte de nuestro tejido empresarial y que introducen la necesidad de contar con este tipo de servicios. Y una de ellas es el famoso reglamento de protección de datos personales, el tan manido que nos está llevando tan de cabeza o ha llevado tan de cabeza las compañías desde mayo de este año. Como principales diferencias o novedades con respecto a lo que decía la anterior legislación, son estas dos. Antes, cumplir la protección de datos era un protocolo casi administrativo, si me permiten la expresión. Es decir, declarar unos ficheros, tener un documento de seguridad, hacer auditorías, y ya estábamos dentro de lo que marcaba la ley. Este enfoque nuevo del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, transpuesto de manera directa a España, es un planteamiento diferente. Es decir, ya no hay unas medidas de seguridad, yo tengo que actuar de manera proactiva, tengo que analizar los riesgos a los que se exponen mis procesos de negocio y definir medidas de seguridad. Y entre esos requisitos, esas medidas de seguridad que no están definidas, yo tengo que definir, pero sí algunas cosas muy concretas que exige el reglamento. Este artículo 33, no quiero que lo leamos, pero es la notificación, en el caso de que se produzca una violación de la privacidad de los datos personales gestionados por una empresa, o los que yo estoy gestionando para un tercero, porque soy un encargo de tratamiento, tiene que ser notificada, por un lado, a la autoridad de control, la agencia de protección de datos, por otro lado, a los afectados, en caso de que el impacto o de que el impacto en la privacidad de esas personas sea muy alto, y inicialmente, en un plazo máximo de 72 horas. Cosa que, bueno, para los que conocéis un poco porque vivís, o porque habéis vivido un incidente de seguridad, pues es realmente difícil, en 72 horas, estar en disposición, casi, de dar la información más básica de lo que ha ocurrido. Poco a poco podemos saber. Ahí después se han introducido una serie de pequeñas salidas para poder gestionar o para poder informar de manera argumentada en un plazo más amplio, pero bueno, la notificación o la exigencia de notificar lo que está ocurriendo en mi compañía exige que yo sepa lo que está pasando en mi compañía. Yo no me puedo pasar, no puedo saber, puedo enterarme de una manera reactiva, puedo tener conocimiento de un incidente de seguridad porque aparecen, no sé, datos de clientes míos, ejemplos muy maridos, en un contenedor, de datos de currículum, datos de facturas que han aparecido por ahí y que han encontrado y me lo han reportado. Yo tengo que ser capaz de saber, de prevenir lo que puede ocurrir en mi compañía si tengo un determinado riesgo. Pensemos en aspectos como la fuga de información, el que yo me dote de herramientas para identificar que en un momento dado alguien está queriendo sacar información de la compañía mediante un comportamiento, un procedimiento que no está establecido, yo tengo que ser capaz de detectarlo. Por ejemplo, con una herramienta del EP o con la monitorización del tráfico que se está haciendo en un momento dado o el uso de una determinada herramienta. O si estoy sufriendo un ataque en un momento dado, mi compañía está sufriendo algún tipo de ataque, si yo tengo herramientas de monitorización para analizar el tráfico de la red desde un centro de servicios, podré detectar que estoy sufriendo un ataque y podré intentar de alguna manera prevenir o de alguna manera minorar el impacto que ese incidente puede tener. pero al final está todo relacionado con lo mismo. La obligación de informar lleva implícita la obligación de saber lo que está ocurriendo. Esta es una guía que incluso sacó la Agencia de Protección de Datos en colaboración con el Centro Criptológico Nacional y alguna organización más para la gestión y la notificación de las brechas de seguridad. Es decir, vamos a ver una serie de figuras legales que entroncando con la frase tan manida de que la seguridad 100% no existe, está refrendada por estas figuras legales. Es decir, todas asumen que va a haber incidentes y todas, por tanto, exigen que se comuniquen. Es decir, no vamos a poder evitar o va a ser muy difícil evitar que algo ocurra. Pero lo que sí que están poniendo todo ese foco y lo iremos viendo es en ese ciclo de gestión de los incidentes y con una parte muy importante, un foco muy importante en la detección y en la identificación. Y volvemos un poco a la capacidad que puede tener una organización de tener herramientas para detectar, para monitorizar, para saber lo que está ocurriendo. En este caso, es un centro de operación de seguridad. Estos son algunos aspectos de los que considera esta guía que ha sacado la agencia que pueden ser incidentes de seguridad. En este caso, son relacionados con gestión de datos personales. Y aquí estamos viendo aspectos como anomalías del tráfico de la red, picos del tráfico en horas inusuales, alertas de sistemas de detección y prevención de instrucción, sistemas de correlación de eventos. Es decir, están definiendo como inputs a la hora de identificar un posible incidente capacidades, herramientas de monitorización de lo que está ocurriendo en mi compañía. Es decir, herramientas o capacidades de defensa que un SOC, un centro de operaciones de seguridad, ya sea propio o sea externo, me pueden aportar. Otra figura de obligado cumplimiento no solo para las administraciones públicas, sino también para las empresas privadas que prestan servicio a administraciones públicas. El esquema nacional de seguridad en su primera versión, veis arriba a la fecha de enero de 2010, cuando salió el Real Decreto del 3 barra 2010, pues ya introducía o hablaba, aunque se ve un poquito pequeño, de una serie de controles en el marco más operacional, en el anexo 2, donde hablaba de gestión de incidencia, registro de actividad de los usuarios, registro de la gestión de las incidencias, monitorización de los sistemas, detección de intrusión, una serie de medidas que las administraciones públicas y las compañías, en aquel momento no, en aquel momento solamente las administraciones públicas tenían que implementar. Y además, en función de si eran sus sistemas de información de nivel básico, medio y alto, pues un detalle curioso que ahora veremos. Si veis en esta monitorización de sistemas, detección de intrusión, solamente aplicaba la tercera, cuarta columna, perdón, que es la que corresponde a datos de nivel alto. Este es el nuevo ENS. En el año 2015 salieron una serie de leyes que lo que hacían principalmente a dos cosas. Modificar un poco el ámbito de aplicación del ENS, un poco no, de una manera drástica. Es decir, ya no aplicaba el ENS solamente a servicios ofrecidos a la sociedad a través de plataformas electrónicas, sino que ya lo extendía a la aplicación a cualquier sistema de información que diera soporte al funcionamiento de las administraciones públicas, en la prestación de sus servicios a los ciudadanos y a la sociedad en general. Y también, y en este momento sí, lo extendía a las empresas que prestan servicio a esas administraciones públicas. Y, fijado en una cosa, detección de la intrusión ahora ya aplica a nivel medio. Es decir, se han dado cuenta, han introducido dentro de esa serie de modificaciones, una de ellas bastante significativa, que esos aspectos de la monitorización de los sistemas de información se rebaja el nivel de aplicación al nivel medio, no solamente al nivel alto. Antes ha comentado Juan Luis también la directiva NIS, la directiva para fortalecer la seguridad en las redes, en la operación de los operadores de servicios esenciales y de los llamados servicios digitales. Esta directiva que fue transpuesta en septiembre de este año en España con un real decreto ley para la gestión de la seguridad de las redes y los sistemas de información. Insisto, no quiero tampoco soltar un rollo y vamos a entrar, pero lo que sí que quiero es ir remarcando el que todas estas normas ponen el foco en la adopción de medidas técnicas organizativas para la seguridad de las redes y los sistemas, siempre implican de manera explícita la obligación de informar, de reportar cualquier tipo de incidente y esa capacidad de detección y de comunicación temprana requiere, sí o sí, de capacidades de defensa para poder detectar y monitorizar y saber lo que está ocurriendo en mi organización en un tiempo, si no real, cuasi real. Objetivo, reducir el impacto siempre de cualquier incidente, pero siempre volvemos a lo mismo, es decir, todas están hablando de la necesidad de desplegar medidas, pero a la vez todos asumen que el incidente se va a producir, porque va a ser inevitable. Y como decía, la notificación, estamos hablando de la transposición de la directiva NIS, que también pone el foco en la notificación de esos incidentes, a los organismos de control, a los cesis de referencia, etc. Si seguimos con el ámbito de la ley de protección de infraestructuras críticas, su reglamento de desarrollo, nos encontramos con lo mismo, o sea, los planes de protección específicos, que son los planes que tiene que definir cualquier empresa, cualquier organización que opera una infraestructura crítica, como podemos tener aquí un caso con Global Omnium, tiene que definir un plan de seguridad del operador donde de manera general define cuál es su metodología de análisis de riesgos, cómo trabaja de manera global su política de seguridad, pero luego en sus planes de protección específicos tiene que aterrizarlo y tiene que despegar medidas concretas para monitorizar la seguridad de esas instalaciones, porque estamos hablando de instalaciones críticas. Se elaboraron en su momento una serie de guías de buenas prácticas tanto para SPSO como para el PPE y en ambos casos, en este caso sí, desde un enfoque de seguridad integral, es decir, estamos hablando de infraestructuras críticas con lo cual no hablamos solamente de seguridad de sistemas de información, también hablamos de seguridad de la parte industrial, también hablamos de seguridad desde el punto de vista físico, porque estamos hablando de instalaciones físicas cuyo acceso también hay que controlarlo y este tipo de normativas entran también, por ejemplo, a todo lo que son videovigilancia, control de acceso físico a instalaciones y demás, pero siempre otra vez poniéndose foco en la prevención, la detección, la vigilancia y la monitorización, es decir, volvemos otra vez a dar esa vuelta, esa rueda. Y por no seguir en esa larga lista, incluso la modificación que se llevó a cabo hace unos años del Código Penal ha ido introduciendo también una serie de nuevos delitos en el Código Penal relacionados con lo que es la ciberseguridad, con lo que es la obligación de las organizaciones tanto en velar porque los proveedores que les prestan servicios hacen las cosas bien, yo no soy abogado ni hablo latín, pero bueno, la culpa invigilando, la obligación de vigilar que quien me presta servicios hace las cosas bien y que selecciono adecuadamente mis proveedores, es decir, que los proveedores que seleccionan tienen las capacidades para llevar a cabo un poco como el ejemplo que, sin nombrar a nadie, estaba comentando antes Juan Luis, de un despliegue, de una sonda o una monitorización no adecuada para el entorno en el que estábamos trabajando, donde se estaba trabajando. Este contexto, por ejemplo, es algo también además que en el que hay mucho trabajo y se está trabajando mucho en estos momentos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se produce cuando la actividad delictiva se realiza en nombre por cuenta de la empresa, es decir, una serie de delitos que contempla el código penal, cuando la empresa obtenga un beneficio como consecuencia o cuando se trate de conductas delictivas llevadas a cabo por administradores, directivos o empleados en general y la empresa no haya establecido sistemas de control, prevención y supervisión de delitos. Es decir, de nuevo volvemos a la monitorización de los procesos, al despliegue de capacidades de defensa, de identificación de lo que está ocurriendo en mi organización para prevenir el incidente. De hecho, es un atenuante en cualquier de las empresas a la hora de poder recibir una, desde el punto de vista del código penal, si la organización ha desplegado un sistema de control interno y ha desplegado capacidades de monitorización para identificar o para por lo menos detectar y saber lo que está ocurriendo en su entorno, es un atenuante a la hora de poder recibir algún tipo de pena. Esto es otra guía también de junio del 18, un decálogo sacado por el CCNCR de aproximación a la gestión de la ciberseguridad y de nuevo, dentro de los 10 aspectos que más destaca, del 4 al 6, el despliegue, CSIS de referencia y sectoriales complementados con SOX, el desarrollo de capacidades de detección, implementación de sistema de alerta temprana, el incremento de la vigilancia, la evaluación continua del servicio de vigilancia, es decir, recomendaciones o aspectos que el centro considera troncales para una adecuada gestión de la ciberseguridad en las compañías. Se dice, es una frase bastante gastada también, de que hoy en día hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas ya y las que lo serán atacadas. Hay un tercer tipo, las que ya han sido atacadas y no lo saben. Es decir, muchas organizaciones que están, como estamos comentando antes, incidentes, el volumen que está al arranque de la presentación hablando de unos 38.000 incidentes graves, no incidentes de cualquier tipo sino graves, se esperan en el 2018, es decir, muchas organizaciones, muchas compañías los pueden estar sufriendo y no son conscientes de ello. Entonces, como resumen y por cerrar también y por acabar y seguir dando, dar paso, el objetivo de todas estas normativas de obligado cumplimiento en muchos casos para las organizaciones es la de potenciar las capacidades de prevención y detección para evitar el incidente se va a producir, pero si tenemos esas capacidades de detección y de prevención, pues podemos tener menos probabilidades de tener que llegar al final a una situación como esta, en un momento dado que la única salida sea romper el cristal y estirar de los cables, ¿de acuerdo? Bien, pues nada más, eso es lo que quería comentarles un poquito de la relación entre los centros de operaciones de seguridad y el compliance en las compañías. Gracias.